Les doy la bienvenida a Lichy en directo, el lugar donde Lichy está en vivo y bueno. Últimamente estoy mirando, yo miro muchos streams, canales de streams, miro mucho Blender más que nada, miro Gelatina, miro Olga y cada vez más me doy cuenta de que el contenido es nulo, o sea siempre fue un poco así, como la radio, desde los comienzos de la radio el objetivo de la radio era medio rellenar el silencio, apartar a la gente de su soledad, entonces era como bueno, la gente ponía la radio para escuchar a alguien que habla no importa de qué está hablando tanto, tanto como uno creería. Y me doy cuenta, los streams son mucho eso, no pasa mucho nada ni nadie se preocupa porque pase mucho nada en los streams, como el contenido, es como el chabón está ahí, el chabón habla, no deja de hablar, eso es importante y qué sé yo, a veces se debata algún tema, pero muchas veces se lleva mucho tiempo hasta que se llega a un momento interesante de un debate interesante respecto a algún tema, o se habla de alguna noticia, algún acontecimiento novedoso, qué sé yo. Bueno, ¿cómo andan? ¿qué tal? ¿todo bien? ¿qué están haciendo? ¿comieron? ¿dónde, dónde son? ¿cuántos años tienen? ¿de qué trabajan? ¿van a la escuela mañana? ¿votaron bien el año pasado? ¿qué les preguntaba? ¿o no fueron a votar? ¿gorra más capucha a veces...? ¿te gustó? ¿me dejo así un rato? ¿qué pasó con el video con Tommy? YouTube no me quiere dar la monetización, así que quizás salga mañana, iba a salir hoy, pero quizás salga mañana. Mira, yo justo estuve hablando de ese tema y hoy es el día de la radio, yo no tenía ni idea. Te tengo en la compu y en el celu. ¿pusiste el vivo en los dos lugares? ¿y por qué? Una cosa importante, igual más allá de eso, es que le den like a esta transmisión para que YouTube se cope con compartírselo a otra gente que no está acá. Hola, estoy pensando en armar un estudio con dos mangos con 50. ¿te sorprenderías, Yasmina, te sorprenderías cuánta gente ha armado estudios con menos dinero que ese? O ese mismo dinero. Armar un estudio a veces es una cuestión más de tiempo que de dinero, ir juntando cosas, ir viendo las cositas, no necesitas tantas cosas tan complejas, tanto de nada. Muchas gracias, Alejandro, por esos 75 uyus que me has mandado. No llego a ver tu nombre completo, Alejandro de... Gracias. ¿Qué hay que votar? ¿Votar? ¿Qué votar de qué? Hola, Lichi, te quiero mucho, me caes muy bien. Gracias, Mara. Me sirve eso, la verdad. Nunca sobra. Hola, estabas estudiando para la facultad. Le mandas un beso a mi esposa Fabiana. Fabiana, Fabiana de Uruguay creo que es Fabiana. Me gustaría mandarle un saludo, porque Alejandro me pidió que lo hiciera. Fabiana, te mando un saludo. Ojalá seas de Uruguay. ¿Qué es que...? El otro día salió un nuevo... De la nada salió un nuevo tiranos temblad. No sé si conocen tiranos temblad. Quizás, y no, quizás no. Definitivamente el mejor canal de YouTube. Tiranos temblad. En una época subía videos todas las semanas. Ahora sube uno cada muchos meses. Entonces cuando sube uno es como un acontecimiento. Y repito, si no lo conocen, después vayan a verlo. De hecho, para los que saben de qué hablo, yo fui a Uruguay el año pasado y me grabé con gente diciendo hola Uruguay para cuando tiranos temblad subiera un video de un video yo esté en ese video. Y no sucedió, porque el video que subió es semanal y yo no fui esa semana. Yo fui el año pasado a Uruguay. Entonces no aparezco. Pero quizás hace uno del año, como hizo a veces, aunque sería raro que lo hiciera, ya casi estamos en septiembre. Bueno, ¿será que no salgo en tiranos temblad entonces? No me gustó esa noticia que me acabo de dar a mí mismo. Salió porque Día de la Independencia en Uruguay. ¿Fue el Día de la Independencia de Uruguay el otro día? No sabía. Bueno, feliz día. ¿Qué hacen en Uruguay el Día de la Independencia? ¿Tienen feriado? Supongo que sí. Yo el otro día hablé con un uruguayo, está hablando con un uruguayo, y me dijo el próximo feriado acá en Uruguay es Navidad. Como queriendo decir, yo sé que ustedes argentinos tienen feriados casi todos los meses. Y él me dijo el próximo acá de Uruguay es Navidad. Yo sé que casi todos los otros países tienen muchos menos feriados que nosotros. No me parece ni superior ni inferior. Cada país tiene los feriados que siente y los que necesita. Nosotros en Argentina, yo sé, y ustedes saben muy bien que necesitamos todos esos feriados, los necesitamos. Tiene que ver con la idiosincrasia y la cultura de cada país y de cada población. Yo creo que... Sí, no, definitivamente Argentina tiene los feriados que necesita. Y a veces hasta se queda corta porque pasa el 9 de julio y es como, che, el próximo feriado es recién en octubre y cosas así y la gente sufre. Pero bueno, Lichi, desde Uruguay tengo un emprendimiento de alfajores. Te llevo una cajita surtida cuando vuelvas. Cada vez tengo más motivos para ir a Uruguay y cada vez menos... No sé cuándo voy. No sé cuándo tengo idea de cuándo voy. No, el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, es feriado también. Ahí va. Bueno, ese es un feriado que se olvidó este chabón. ¿De qué vamos a hablar hoy? David, ¿de qué vamos a hablar? Depende de por dónde nos lleven las corrientes de la conversación. Por el momento estamos hablando de uruguayos y de feriados. Casi por un motivo, casi por un segundo. Así que al pasar hablé de alfajores. Casi caigo en esa. Pero porque los trajo a colación otra persona. Yo no fui. Nosotros laburamos más, guacho. Necesitamos muchos descansos. Es que vivir en Argentina es un laburo. Hasta el ocio en Argentina es un laburo. ¿Por qué? Porque el ocio en Argentina es tan... Que esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Hay más cosas para hacer en momentos de ocio en Argentina. Más lugares donde ir, más gente a quien visitar. La vida esa tan social que tenemos los argentinos es muy agotadora. La famosa batería social se agota. Se descarga la batería social. Porque estamos mucho con amigos, mucho buena onda y eso no es gratuito. Después hay que tener más feriados para recargar la energía que nos drenó ser gente tan simpática. Necesitamos más feriados porque somos más simpáticos. Dense cuenta. En Uruguay serán un poco más... No digo que sean menos simpáticos, pero sí no lo suficientemente simpáticos como para necesitar un feriado que les recargue la batería social. Lichi, aprobé mi parcial y justo hacés live. Te quiero, me alegraste un poquito más mi noche. El día de Lua hoy es una sucesión de eventos afortunados. Me alegra mucho Lua haber aportado. Es tema libre. Sí, los directos de Lichi. No sé los directos de otras personas. Igual, como dije al principio, yo estoy sospechando que cualquier tipo de stream hoy en día en Argentina es más... es menos guionado de lo que uno creería y tiene todo más que ver con rellenar el silencio hablando pavadas con... Yo en este caso estoy solo, pero los streams que son 4 o 5, se hace solo el programa. El otro día yo fui, que habrán visto, que fui al programa de Garabal en Luzu. Se llama Edición Especial del programa. Creo que es dos veces por semana, martes y jueves. Yo no fui al programa como invitado. Yo fui porque un amigo trabaja ahí y nos invitó a un grupo de amigos suyos a que lo acompañemos a estar ahí sentado con él, ver el programa y después irnos a tomar algo. O sea que estábamos esperando que saliera de trabajar, básicamente. Entonces pude ver en vivo el programa de Garabal con el hijo de Dolina y no me acuerdo quién más estaba. Ah, y Alexis Moyano, por favor. Y las dos horas del programa que fue muy divertido, visto desde ahí en vivo, no visto por internet en casa, sino visto ahí, yo decía, loco, o sea hay cosas obviamente que están planeadas y muy bien planeadas y muy divertidas, pero hay muchas otras que yo digo, están estirando todo el tiempo y no lo digo como algo malo, no lo digo como algo malo, el programa es divertido, fue muy divertido, pero yo sentía que hacía, por ejemplo, de repente hacía 15 minutos que no había un norte en el contenido del programa. De hecho en un momento Garabal se paró para entrevistar a los amigos de Pandum que eran los que habíamos ido a ver el programa ahí a un costado, que no planeábamos salir en el programa y eso fue un momento, no sé, fueron 15 minutos de show que ese clip ahora está en TikTok y en mis Reels donde bailamos Turbo con Martín Garabal porque él me reconoce y qué sé yo, y fue un momento que se le ocurrió en el momento. Entonces, nada, qué sé yo, ¿a qué voy con esto? Que el contenido es todo lo que, todo lo sólido, todo lo sólido se desvanece en el aire, anoten, ¿anotaron eso? Anoten eso. Amo a Alexis, Alexis es muy gracioso. Alexis Moyano es una de esas personas que yo admiro mucho que saben hacer lo siguiente, decir cosas graciosas, muy graciosas y no reírse. Yo, a veces puedo ser un poco cómico, pero yo siempre me río, yo siempre soy el primero que se ríe, porque yo soy cómico primero para mí mismo, yo primero quiero ser gracioso porque me gusta decir pavadas y que las pavadas rellenen en el aire y cuando las pavadas suenan en el aire, yo estoy chocho, entonces me río yo primero. Soy mi mejor público. No me sale a mí hacer un chiste y no reírme yo. Y Alexis Moyano, Garabal también, en este caso. Dicen cosas graciosas y no sé cómo es la risa de Garabal, una carcajada buena de Garabal, no sé cómo es. ¿Me entendés? Yo no puedo contener la risa mientras digo la cosa graciosa, mientras cuento el chiste ya estoy con la risa. ¿Qué es el contenido? ¿El contenido contiene algo o contiene lo que entre dentro? Pregunta ahí alguien que se llama Jamonaibu. ¿Se llamás así? Jamonaibu. Hola Lichi, soy la Betty Sakura. Veo tus videos siempre, pero hoy enganché el stream gracias a mi novio. Mandar un saludo al Rulo. Betty Flores Sakura, ¿cómo andás tanto tiempo? Rulo, te mando un saludo. Olis, vivo cerca de tu barrio y cada local que queda sobre una calle en particular que empiezo a seguir, veo que lo seguís. O sea, los locales de mi barrio que yo sigo en Instagram, vos también lo seguís. ¡Qué bueno! Yo no sigo en Instagram a cualquier lugar, a cualquier local solo porque me quedé cerca de mi casa. Yo lo sigo si me gusta mucho, así que seguramente habrás visto que sigo al lugar de las mejores empanadas. ¿Qué otro local sigo de mi barrio? Bueno, al donde compramos deliciosos alfajores y cafés. Yo no tomo café, pero Santi toma. ¿Qué más? ¿Qué local de mi barrio sigo? ¿Algún bodegón? Bueno, porque además no me sirve nada seguirlo en Instagram. Pero yo como que los locales de mi barrio, por ejemplo, de las empanadas, soy fan de las empanadas, de un local acá muy cerca de mi casa. Ya he contado muchas veces que soy fan. Hubo una época que en una misma semana quizás tres veces fui, una semana donde yo justo tenía plata, porque honestamente no sé cómo hubiese hecho si no. Soy muy fan de esas empanadas, que no son empanadas, son canastitas. Son muy buenas. Y soy fan y quiero que les vaya bien. Yo les compro siempre a ellos. Y los sigo en Instagram solamente por apoyo, porque esa es mi forma de apoyarlos aún más, además de comprarles. Hola, Lichi, es mi primer stream tuyo. Te veo siempre con mi vieja. Un saludo a vos y a tu mamá. Es polémico decir un saludo a tu mamá, porque muchas veces eso es algo que se dice en el contexto de un agravio cuando vos querés decirle a alguien estoy por sobre vos, conozco a tu mamá. ¿Se entiende? Cuando le decís a alguien tu vieja tal cosa, o a veces en ocasiones tu hermana. Yo conozco un amigo que una vez le dijo a alguien porque me cogí a tu vieja. Y él le respondió, el otro le respondió, el agraviado, le respondió, mi mamá murió. Y mi amigo respondió muy nervioso porque no sabía qué decir. Dijo, así de mucho, así, así de fuerte me la, así de, no voy a decir la palabra, así de fuerte le di. Y para sorpresa de todos, el agraviado, el que tenía la madre muerta, se rió de la ocurrencia. No le encajó una piña en la cara, se rió de la ocurrencia. Pero es que el otro se puso tan nervioso que dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Pido perdón o sigo el chiste? Bueno, en fin. ¿Alfajor, águila de coco o brownie? ¿Vos sabés que son alfajores que no tengo tan pendiente? No, basta, me están haciendo hablar de alfajores, ¿ustedes se creen que no me di cuenta? ¿Ustedes se creen que no me di cuenta? ¿Me quieren llevar? Pero por favor, que se piensen que yo nací ayer. Casi caigo, casi caigo. Hoy de alfajores no se habla, se habla de cualquier cosa menos alfajores. Y no me van a hacer caer. ¿Siempre son hacia mujeres esos comentarios? Sí, yo en mi caso, no, igual yo a veces, como yo soy más gay, yo a veces cuando le tengo que decir algo a alguien de ese tipo de cosas, le digo, tu viejo. Porque es más raro aún. Incluso a veces es más hiriente, como, uy, estuvo con mi viejo. O sea, mi papá no solamente estuvo con lichis, sino que es gay mi papá de repente. Entonces, cuando decís, eh, loco, eso es un gil, yo me cojo a tu viejo. Y el otro queda muy mareado, queda muy mareado el otro. Habana Vegano, no lo probé, ni voy a hablar al respecto, no lo probé, y no voy a decir nada al respecto. Habana Vegano, así suena a un hechizo de Harry Potter. Habana Vegano, hola, les recomiendo el alfajor. ¡Basta! No voy, basta al alfajores. Hablemos otra cosa, gente, tiene que haber otra cosa. Yo sé que hay otra cosa. Otros temas. ¿Vamos con otros temas? ¿Se les ocurre algún otro tema? ¿Qué se van a poner para la Marcha del Orgullo? El otro día me compré unos shorts, ¿les cuento? Que son tan shorts que son casi un boxer. Son casi un boxer de otra tela. Y me gusta, porque en el verano a mí eso me va a encantar. A mí los shorts, por más corto, mientras más corto, mejor. Me va a encantar. Ahora, ¿va a ser fácil caminar por la calle con eso? No. Va a ser raro la primera vez. Porque no tengo ningún problema con que el mundo vea mis piernas. Son muy buenas piernas. Pero, pero, pero no estoy acostumbrado a que me dé tanta brisa. Tanta brisa cerca de la ingle. Me va a dar mucha brisa. Así que voy a ver cómo hago. Ahora no puedo probar porque hace frío. No puedo salir a dar una vuelta en esos shorts y ver cómo me siento. Pero, pero después voy a ver cómo me siento. Lichi dijo puti short acaso. Son puti short pero en realidad no es por puti, es por vintage. Me compré unos shorts vintages. Y ustedes saben que en una época, por ejemplo, los futbolistas, si miran futbolistas de los 70, de los 80, el shortcito que usaban era mucho más corto. Eso quería yo y eso conseguí. Pero, pero, pero me lo puse y dije, me queda chico, no, no me queda chico, es así. Y dije, esto es un montón. Pero a la vez era exactamente lo que yo quería. Entonces, decidíte, loco. ¿Dónde está el link para Espacio Seguro? Te lo dejo por acá si querés. No sé cuándo hay Espacio Seguro. ¿Cómo hago para dejártelo? La cuestión es esa. Así que, de Alfajores, hoy no vamos a hablar. Cualquier otro tema que me propongan, yo me subo. Cualquier otro tema que me propongan, yo me subo. Con tal de no volver a caer donde caemos siempre. Ahí te dejé el coso de Espacio Seguro. Lichi, capaz que canto en la marcha del orgullo de Mendoza. ¡Qué hermosura de plan! ¡Qué lindo! Bueno, hoy una cosa que me gusta mucho es ir a marchas del orgullo de otras ciudades que no son estas. Me gusta recorrer marchases del orgullo. ¿Conozco muchas marchas? ¿Preguntarás? No, conozco la de Capital, la de Rafaela y la de Rosario. O sea, las ciudades en las que viví. Pero el otro día dije, che, ¿y podría ir a otras? Porque no son todas al mismo día. En Argentina son distintos días. Entonces, de repente, puedo ir a la de Córdoba, a la de tal cosa, a la de tal otra. Me encantaría conocer otras marchas. La de Rosario y la de Capital, por ejemplo, son muy distintas en esencia, en lo que sucede y en cómo se viven. Venía a Mendoza, he ido, ya fui dos veces, tres veces, a tocar dos o tres. ¿Dos? ¡Tres! ¡Dos! A tocar dos. Lich y Tinder nos unió, pero nunca contestaste. Perdón, amigo, no sé quién sos y lo más probable es que nunca te hable. No, lo más probable es que nunca contesté porque no quiero saber nada. Perdón, no es personal con vos. De hecho, a ninguna de las otras personas con quien maché en Tinder les he hablado ni les he hecho nada. Porque a mí, viste que hay gente que le gusta más, que le gusta muchas cosas y hay gente, ¿cómo lo digo? A ver, hay gente que las relaciones le gustan largas, hay gente que le gustan las relaciones cortas, los vínculos con muchas cuestiones que suceden y los vínculos con menos cuestiones. A mí los vínculos me gustan. Machear en Tinder y no hablar nunca. Hasta ahí llego. Hasta ahí llega mi interés por la gente. Ah, macheamos? Buenísimo. Este fue el final de nuestra relación. Eso fue todo lo que pasó. Qué lindo haber macheado contigo. Un gusto. Nos vemos. Nunca jamás vamos a hablar. No, yo no puedo conocer a alguien en una aplicación que me guste y decir, mirá qué lindo, hablar, después verse, o sea, es muy difícil que me pase eso y la vez que me pasa como pasó el otro día que lo conté en el espacio seguro ayer, después tenía caca en el pantalón y yo estoy dentro del espectro de la asexualidad. Esto lo he contado muchas veces. Me identifico con una persona que muchas veces o casi siempre su sentimiento respecto a la atracción sexual difiere de lo esperado por la norma cultural y social. difiere lo mucho que me interesa las relaciones sexuales, corrijo, lo poco que me interesa difiere con lo que el mundo espera de mí. Bueno, pero a veces incluso, a veces sospecho si no será que yo también aparte de eso soy medio aromántico un poco en algún grado porque no me interesa ni, a veces no me interesa ni siquiera hablar con gente. Es como, no, yo ya tengo un montón de gente hermosa en mi vida, mis amigos, mi banda, mi gente que hago cosas. Realmente no hay una vacante para más gente nueva. Tenés que ser muy interesante. Qué interesante es que esta persona, la voy a sumar a mi vida. Porque yo ya paso el tiempo que tengo disponible para pasar con otra gente lo paso con gente hermosa ya. ¿Y ya qué hago? ¿Y qué? ¿Qué tienen para hacerme un nuevo ser humano? Y no quiero desacreditar de esta manera a toda la gente que no conozco. Porque seguramente hay gente que no conozco y cuando la conozca me encante. Pero lo que yo digo es realmente me cuesta porque digo y eso que yo soy re militante de que la gente tiene que siempre o siempre o cuando pueda probar cosas nuevas y podría decirse que conocer gente nueva que igual conozco gente nueva todo el tiempo. Pero no conozco gente nueva en base a vi una foto tuya me pareciste lindo te di un corazón en una aplicación. ¿Me entendés que esa es la peor manera de conocer gente? ¿Me entendés? Te re entiendo Lichi ¿No te pasa a veces de sentirte solo? No es que justamente justamente no me siento solo no hay una soledad que tengo que uy ojalá hubiese alguien acá ahora y si sucediera yo tengo miles de amigos los mejores amigos que yo querría podría tener entonces ¿Me entendés? Como que no me hace falta uy ojalá venga un chico que encima es lindo y quiere tocarme no por favor qué pedazo de paja tenés mucha libido puesta en otras cosas pero ni hablar ni hablar que me parece más sano si querés ¿Y para qué tenés Tinder Lichi? Buenísima es tu pregunta Pilar es la pregunta que alguien me tenía que hacer no sé Pilar yo creo que lo que hago con Tinder es jugar un videojuego es a ver es como que me gusta ver la gente las caras me encanta ver me encanta ver mirá esta gente existe qué lindo que esta gente exista algunos parecen interesantes no solo existen sino que son interesantes y les doy like pero medio que termina ahí mi interés porque qué tengo que decir hola cómo estás qué tal todo bien sos interesante y a veces pasa mucho tiempo hasta que descubro si de verdad al final era interesante esa persona muchas veces me pasó que pensé que era una persona que me sumaba o me interesaba y después no era entonces creo que también eso yo estoy intentando entender si soy asexual o si es mi depresión dice Benny sé que no tiene un choto que ver pero los psicofármacos no ayudan no, no ayudan pero Benny vos fijate que asexual es una palabra que significa que vos en mayor o menor medida diferís en cuanto a las relaciones sexuales o tu interés o tu deseo sexual diferís de lo que el mundo espera de la norma social si vos sentís que hoy en día es así bueno sos asexual hoy de última si mañana dejas los psicofármacos y no ves la hora de ponerla todo el tiempo ponerla 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 bueno no sos más listo no es que tenés que firmar un contrato con la asexualidad y pasas a ser una persona asexual el resto de tu vida son momentos de la vida las palabras estas que usamos asexual no sé qué sexual bla bla qué sé yo son ideas guías que nos sirven a veces para tratar de explicar el comportamiento humano que no se puede explicar ni con un par ni con un gran puñado de palabras no se puede explicar no se puede terminar de explicar no se puede decir yo ya entendí qué quiero y cómo lo quiero y cada cuánto y cómo entonces es constante y siempre gira y gira rodando rodando hacia la libertad entonces bueno eso digo no te preocupes como soy o no soy y bueno serás ahora serás por el momento ¿se entiende? hola Lichi siempre te veo pero nunca había entrado algo en vivo qué emoción Victoria ¿cómo estás? ¿todo bien? a mí también me gusta jugar a machear y el siguiente nivel es machear con gente que pone feministas X o cucas X para pelearlos ay no entendí eso gente que bardea cosas que vos defendés me descargué Grindr y soy mujer ¿me estoy adueñando de espacios que no me pertenecen? me hablaron muchas personas igual y fue un poco lindo Lua Grindr entiendo que es una aplicación donde gente con pene o sea no está escrito en ningún lado pero entiendo que está orientada a tipos y tipos tipos que son tipos no estoy diciendo que no incluya gente trans pero digo que como lo masculino digamosle Grindr no sé vos qué género sos y qué clase de ser humano sos pero pero esto de adueñarte de espacios que no me pertenecen es una aplicación hace lo que quieras entra habla con la gente si te dicen che vos sos vos no venís acá que no te hablen si no quieren hacer nada con vos pero ¿qué pasa? adueñarse de un espacio no te estás adueñando de nada te bajaste una aplicación tranqui tranqui adueñarse de un espacio es ocupar una casa que está vacía o ir a la biblioteca del gremio de los albañiles y yo no soy albañil y no soy del gremio no puedo sacar libros de esa biblioteca eso es adueñarse de un espacio hola Lichi tus vivos me hacen sentir en casa Facu qué lindo eso que decís ¿por qué es? yo en tu casa hay algo que tiene que ver conmigo o yo soy tu casa ¿esto es tu casa? ¿este lugar? ¿por qué es tu casa? ¿este lugar? ¿este espacio? ¿te adueñaste de mi espacio? yo también tengo apps para marchar con gente y nunca hablar yo soy Arroace y uso apps de citas para ser amigos y mi familia y amigos cuestionan mi sexualidad solo por usar esas apps que se coman una bola de fraile tu familia y amigos de vuelta es una app haz lo que quieras mirá si la app va a definir qué clase de ser humano sos y no vos pero nada yo bueno mi pareja la última pareja estable que tuve Nico fue de OkCupid fue un super like de OkCupid bueno qué sé yo ahí se dio pero se dio algo que es que maché con Nico y fui a su Instagram y vi que era músico y qué sé yo dije ah es una persona que me interesa y hablamos y era interesante también cuando hablamos me interesó por dos lados aparte de que era extremadamente lindo entonces bueno yo qué iba a hacer ¿no es cierto? ¿cómo le explico al adueñador de espacios? debería haber apps de amiguis total hay gente que usa Tinder para amigos o OkCupid para amigos lo ponen en su biografía estoy buscando amigos pero lo raro de eso es que esas aplicaciones igual funcionan dándole like a una foto o sea vos elegís por la cara entonces ¿qué voy a elegir amigos por la cara? raro debería haber una aplicación que vos pones me gusta Dragon Ball me gusta la astrología me gusta el budín de naranja y vos pones también lo que a vos te gusta a vos y te muestra mirá acá hay uno que se llama Lauti que le gusta el Formula 1 el budín de naranja y 21 Pilots entonces bueno me gusta quiero ser amigo de Lauti podemos juntarnos o o juego Fortnite quiero alguien para jugar al Fortnite hacemos un grupo grande y jugamos una batalla de Fortnite grande ¿me entendés? o Fortnite pero que también sean gente queer me encantó esa búsqueda hoy si alguien juega al Fortnite y es gente queer hoy yo estoy buscando entonces ¿me entendés? esa aplicación debería existir me parece rarísimo que no exista porque siempre hablamos de que tiene muchísimo sentido que exista o lo de la banda tipo bueno soy fan de esta banda y siento que nadie más es fan mentira tiene que haber otro entonces la aplicación te localiza y van juntos al recital y son fans y hacen cosas juntos ustedes que se hicieron match en la aplicación de amigos es rarísimo que no exista en una época el ser humano salía más de su casa más que en esta época estaría bueno que salgamos más de nuestras casas y vayamos a lugares a clubes a espacios a taller de cerámica lo que sea pero puesto que no sucede tanto en esta época está buenísimo que una aplicación que sea reemplace eso de encontrarse con gente que le gustan las mismas cosas que vos y te haces amigo porque si no la gente va a ser cada vez más sola y después se quejan de que no nace gente nueva se quejan de que no sé no sé que se quejan busco gente queer para partida de minecraft dice alguien habría que poner fotos de lo que nos gusta en vez de caras claro que esté prohibido poner fotos de uno sí igual no sé cómo explicar esto sin quedar como un culiado a mí me daría mucha cosa no sé por qué no es que hay algo que la foto si yo veo a alguien que le gusta las mismas cosas que yo todas las mismas cosas y le quiero dar like ¿no es cierto? para ser amigo de esa persona pero no veo su cara igual me daría cosita no porque hay algo de de su cara o de su cuerpo o de su forma nada de su anatomía que podría hacerme cambiar de opinión ¿no? no por eso pero sería raro igual porque a ver no sé qué es lo que pasa ahí uno cuando ve no digo la cara pero sí la mirada o cómo cómo posa cómo se presenta alguien en una imagen por qué puso esa imagen y no otra todo eso comunica un montón una imagen dice más que mil palabras arre entonces si hiciéramos la aplicación de la amistad claro debería creo que debería estar la foto igual por más que no es para gustar de gente debería estar la foto igual qué sé yo te amo licha no me digan licha quién es licha te amo licha pero Dani me trató mal Dani te trató mal qué significa esa frase me daría cosa por una cuestión de seguridad también bueno aparte de que claro de la seguridad claro ni hablar de la seguridad que puede ser un tipo de 60 que me está asistiendo pasar por un chico de 15 y te haces amigo de un adolescente y no era o viceversa vos querés ser amigo de un viejo y te toca uno de 15 que era enmascarado es como si hablaras con un amigo invisible licha y me rompieron el corazón bueno a la fila prínix prínix el tiempo curará ese corazón arre ¿te gusta 21 Pilots? me gusta no me enloquezco pero me agrada un poco como que un poco le había soltado la mano a 21 Pilots y por vía por vía anti-axis como que le agarró un poco más de vuelta licha saludos de Costa Rica ¿qué pasó hoy en Costa Rica? nix si yo hoy en Costa Rica veo las noticias ¿cuál es la noticia del día en Costa Rica? ¿de qué están hablando? ¿qué es tendencia en Twitter en Costa Rica nix? yo conocí a mi novio por Tinder increíble Mariana Romero qué bueno eso ¿qué opinás de las relaciones a distancia? yo tuve una relación a distancia con Dani empezamos a distancia estuvimos dos años viéndonos cada 15 días o en promedio cada 15 días no, como mínimo cada 15 días viajando ella vivía en San Francisco Córdoba yo vivía entre Rosario Santa Fe y Rafaela Santa Fe entonces era como medio que yo estaba entre tres ciudades todo el tiempo era medio raro después ella se mudó a Rosario y ahí sí estuvimos en la misma ciudad pero después de dos o tres años no, dos ¿cuál es el próximo feriado en Costa Rica? también quiero saber ¿y de qué es? porque quiero ver si es un feriado chisolo o es un feriado que como Día de los Muertos bueno, todo el mundo tiene ese lo mejor de llegar al profesorado hasta ahora del orto es que estés en vivo bueno, que me alegra que llegues a esta hora del orto y por lo menos tengas un viviño para ver un directiño un continual Franco Colapinto va a estar en la Fórmula 1 y no veo nadie hablando de eso Mar, ¿querés que te explique por qué? porque no sé qué significa eso le iba a preguntar a Santi de hecho porque Santi es fierrero de autos y vi que puso algo en Twitter pero no sé qué significa que va a estar en la Fórmula 1 él corre en autos ¿no es cierto? es un argentino corríjame si me equivoco Franco Colapinto es un argentino que corre en autitos y ahora va a estar en la Fórmula 1 ¿qué significa eso? no es algo que ya decía ¿qué es estar en la Fórmula 1? por favor respuestas a mi pregunta ¿te gusta Justin Bieber? no, la verdad que no las apps de parejas están pensadas para que no encuentres parejas sino si le van los clientes usan estrategias para que nunca puedan dejar de usarlas polémico y triste hay que dibujar hay que hay que abandonar internet gente fue mucho no, las redes sociales es mucho es mucho poder y que encima no lo sabemos manejar los humanos no sabemos usar internet estamos ¡ay! ¿cuál es la capital de un país? y no y lo tenemos acá y no lo buscamos somos recontratontos vemos una palabra que no sabemos qué significa y en otra época te parabas ibas a un diccionario te fijabas si estaba en el diccionario esa palabra a veces era una palabra tan rara que la palabra ni estaba en tu diccionario y tenías que buscar un diccionario más complejo y así ahora ese problema se resuelve en 7 segundos buscándolo en el celular y aún así cuando encontramos una palabra que no sabemos lo que significa no lo buscamos porque nos da paja nos dan paja esos 7 segundos no nos merecemos internet lo tenemos acá lo usamos para la verga y muchas cosas que tienen que ver con la no internet todavía no terminamos de aprender cómo eran cómo era conectar con la gente mirarse a los ojos que hablaba hacer deporte no habíamos terminado esos temas todavía como para ya saltar a lo siguiente te estoy viendo en la cama con mis gatis tengo la compu en el escritorio reproduciendo tu video y te comento desde el celu Anabella que despliegue de medios cómo se llaman tus gatis quiero saber sos un holograma un holograma total cómo me encanta eso de ser un holograma de decirle a alguien sos un holograma me parece excelente es el insulto definitivo loco sos un holograma o sea no existe sos una idea proyectada en el aire pero no sos real ¿me entendés? no estás acá no estás acá sos un holograma me encanta me encanta Franco estuvo en la Fórmula 2 ¿eso es algo? F2 es Fórmula 2 y estuvo y está corriendo repiola hace un montón y como había un boludo en su escudería que literalmente chocó y prendió fuego su auto ahora Colapinto va a estar en su lugar en la Fórmula 1 bueno no sé si entendí la historia o sea existe una categoría que se llama Fórmula 2 y él ahora subió a la 1 subió a la 1 porque hay una vacante en la Fórmula 1 la vacante la dejó un tipo que chocó y se prendió fuego ¿entendí la historia? hay un video de una señora que ahorita sos un holograma claro por eso hablaba de eso de eso hablaba de eso hablaba Hatsune Miku del Conurbano ¿qué opinás de la mujer de Corea que abortó a los 36 meses? casi 9 meses no no tengo ni idea de quién es esa señora por qué hizo lo que hizo ¿qué voy a opinar yo con un dato de una oración que me dieron en el chat? no voy a opinar de un aborto de otra persona que yo no aborté ninguna persona ni a los 9 ni a los 0 rebusco palabras en Google necesito saber qué significan o estar segura de que las escribo bien bueno bien que te preocupe ¿cómo escribir bien una palabra? Karen ¿hoy? qué asco lo que acabo de hacer hoy es novedoso dijeron Hatsune Miku del Conurbano y pensé que hablaban de mí quizás sí no sé decime vos sos un holograma Miku es una locura eso de la coreana bueno ya le dije es el mundial de autitos salió de la B y llegó a primera ahora se fue al mundial de autitos listo así explíquenmelo así si quieren que yo entienda algo que tiene que ver con autos me parece me parece viste cuando te pones a pensar en algo que das por sentado y te pones a pensar en eso y decís che eso es existe eso nada que ver como cuando repetís mucho una palabra y decís qué rara esa palabra pero es una palabra re normal pero te parece rara eso tiene un nombre cómo es el nombre bueno te parece rara porque siempre usaste esa palabra pero nunca te detuviste a saborear esa palabra a entender cómo era no les pasa les repasa me pasa a veces también con logos como que veo el logotipo de algo como el otro día me pasó con un paquete de chocolinas y miré el paquete de chocolinas y dije mirá es re raro el logo la tipografía nunca había yo sé cómo es hace años que es igual pero nunca le había prestado atención al logo de las chocolinas en fin y a veces me pasa con conceptos el concepto es hay gente que trabaja de ir rápido en su auto ir más rápido que el auto del otro es rarísimo si te ponés a pensar que la vida de mucha gente gira en torno a unos autos que van rápido es increíble es muy interesante si lo pensás Lichi cómo se llama tu profe de canto pasa chivo necesito tratar de eso se llama Luchita ay cambió su Instagram ahora se llama creo que se llama Luchita Magia Luchita Magia todo junto en Instagram buscala y hablale que es God es la número uno fíjate me pasó con el de Carrefour el de Carrefour porque también el de Carrefour es recicodélico a mí me encanta ver lobos cada vez el minimalismo está haciendo bosta a la publicidad estoy harto de minimalismo en todos los sentidos te tengo como podcast mientras juego Animal Crossing eso me encanta mucho eso me gusta mucho a mí me encanta ya leí eso Saciedad Semántica mirá qué buen nombre que tiene Saciedad Semántica me encanta Lichi qué youtubers consumís hoy en día estoy viendo más streams que youtubers estoy viendo Blender todo lo que hay en Blender sobre todo los lunes Dolina Lady Bordeal ahora estaría viendo Rebor si no estuviera acá Gelatina también algo de Olga que soporten que soporten streams y después youtubers bajoneando por ahí siempre lo miro porque me encanta que también es una cosa re loca si lo pensás que el chabón vive de ir a comer lugares y mostrarte como come la recontraízo veo Luisito veo bueno tirando temblada cuando sube veo hay algo más que veo voy a fijar mi ETL de YouTube qué más veo mi gala cositas sueltas que también se desprenden de se desprenden de streams como Luquita Rodríguez qué sé yo Felipe Piña tiene un un canal de YouTube que parece que está bueno ver más tarde estoy mirando ahí el inicio de YouTube y me encuentro con cosas y esto ver más tarde me interesan cosas te lo resumo me gusta Gapo Notero Drumeo estoy viendo mucho que es un YouTube de baterías que me hizo Versanti qué programas ves de Olga los de la tarde más que nada los de la una de la tarde en adelante estoy pensando ni a dormir ya tengo 40 y me encanta lo genial de tu espacio para que se piense que existe la posibilidad de mirar un poco fuera de la norma qué bien Vanessa lo que decís me alegra mucho que lo veas así y que te quieras ir a dormir también está muy bien si querés ir a dormir anda tú estás South Park nunca me enganché con South Park no sé como que no sé gritan y dicen culo caca no entendí nunca muchos amigos lo ven y lo bancan y siento que si yo entrara entraría pero en este momento no estoy buscando algo como eso estoy viendo Over the Garden Wall recomendación de mi amigo Julián que es también la persona que diseñó la tapa del disco de Cocoliche Over the Garden Wall asombroso no dura nada es 10 capítulos de 10 minutos pero todavía no lo terminé y es asombroso eso les quiero decir que la semana que viene que extraño decir esto porque ya falta re poco la semana que viene sale Cocoliche mi primer álbum y lo que pueden hacer ustedes es hacer el pre-save el pre-save es básicamente guardarlo en tu biblioteca de cualquier plataforma que vos uses para escuchar música antes de que salga ¿para qué sirve eso? sirve para que cuando salga ya lo tengas y no te olvides de que salió el momento en que salga por un lado y por otro lado sirve para que el algoritmo sepa que hay mucha gente interesada en eso interesada en eso y gozo así que nada vayan a darle click a ese pre-save porque voy a ser papá el jueves que viene a las 20 horas es el lanzamiento del disco lo van a poder escuchar en todos lados estaba pensando qué hacer con YouTube vieron que cuando sale música nueva en YouTube aparecen como unos videos que no los hace el artista los hace se hacen solo de cada canción aparece un video que en realidad no es un video es la tapa sola del disco y no sé si hacer un link que sea full álbum el disco full álbum o hacer uno para cada canción y después hacer una playlist como que estuve viendo que muchos hacen playlist ahora no se hace más el full álbum o no se hace tanto se hace poner el full álbum en YouTube super terror full álbum nothing full álbum hay full álbums nafta full álbum 13 de 4 años quiero ver full álbums recientes Fonso por ejemplo subió su disco full álbum el disco del año pasado día del trabajador full álbum si está bueno quizás tengo que subir full álbum me gusta pero pensé que no se hacía más es cómodo el full álbum es cómodo claro siento que el disco va a ser re difícil de entender de verdad decís eso la playlist el disco o hacer una playlist estoy segura que mi abuela es queer pero siento que ella no es consciente ni en pedo pero me gustaría ayudarla ¿algún consejo? ¿por qué sentís que tu abuela es queer y que ella es ni consciente ella? ¿me explicas eso? qué raro ¿está mal pensar que alguien es tonto? Victoria Risi yo creo que está mal perdón yo creo que está bueno entender que hay gente que no entendió o que no logra entender cosas que vos sí entendiste o que vos crees que son la porque vos también podés creer che yo entendí esto y quizás lo entendiste mal vos también no sé quizás sos vos la que entendiste mal lo que creo que está mal es estar tan seguro de que alguien es inferior no vayas por la vida diciendo ese es tonto no está bueno dudá un poco de esas cosas decís bueno esta persona tiene otros intereses su mente está en otras cosas tiene otro ritmo un montón de cosas podés decir antes de es tonto porque es tonto es como poner una etiqueta y ya está listo sos tonto fin no me gusta mucho ¿consumir a nati peluso? sí, un poco sí full álbum así todos lo escuchan en orden y de corrido bueno me sorprendió yo sé que muchos de ustedes pertenecen a una generación que no está acostumbrada a los álbums pero me sorprendió la cantidad de gente que me preguntó ¿en qué orden tenés que escuchar los temas? yo publiqué el tracklist los nueve temas del disco con sus títulos y varios me preguntaron ¿en qué orden querrías que lo escucháramos? o uno me dijo haz una playlist en el orden que deberíamos escucharlo y yo digo no voy a hacer no es que yo lo puse en orden por un motivo ese es el orden el orden en el que vienen no lo puse por el alfabético así que les recuerdo la importancia de cuando escuchen al menos la primera vez después escuchen los temas que quieran pero no pierdan la experiencia de escuchar el disco de principio al fin como fue concebido si haces full album no vas a saber cuál es la canción que más les gustó hace playlist buen punto ahí tenés un buen punto pero no sé si es lo más importante o sea porque además las canciones de todos modos a esto voy a esto voy las canciones de todos modos van a tener su coso individual porque youtube lo hace solo aunque yo no quiera le fabrica un cosito y por otro lado también está spotify para ver cuál le gustó más a la gente y además el termómetro ustedes creen que yo no sé cuál les gusta más a ustedes yo lo siento el termómetro social lo siento yo como que por más que no lo vean en ningún lado yo ya sé cuáles le gustan más cuáles le gustan menos o de cuáles ya se hartaron y cuáles no no hartaron una idea ya hablaron de oasis no yo hoy escuché todo el día oasis porque soy básica porque soy permeable a las masas y a las tendencias no bueno porque me gustó la noticia y hacía mucho que no escuchaba oasis y dije bueno me he escuchado oasis y escuché morning glory entero y después puse don't believe the truth puse dos álbums y los puse de principio a fin lich nada que ver pero mirás o miraste tres acordes alguna vez he mirado sí siento que me perdí de algo que yo quería leer lich y te veo el 4 que emoción el 4 que pasa el 4 el 4 ah ok ya hablaron de alfajores taichu basta decime que post álbum sale fecha en cordobita cande yo no voy a no tocar en cordoba no te preocupes el tema es que yo no creo que sea este año seguramente sea el año que viene lich y conoces la banda fishmans es una banda japonesa escuchate su último álbum en vivo es del 99 te va a gustar te va a volar la cabeza si te gusta el rock experimental y progresivo compré compré estoy escuchando mucha música japonesa porque estoy escuchando a Masayoshi Takanaka que es un chabón que me está alegrando los días a otro nivel nivel que con Melanie nos queremos tatuar nos queremos tatuar a Masayoshi 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 Takanaka Watashi wa Masayoshi Takanaka sandes no san no dicen ellos así mismos Anato wa Masayoshi Takanaka san Takanaka sandes bueno que ganas de volver a estudiar japonés profe Luce si estás viendo esto que ganas de estudiar japonés de vuelta no tengo ni tiempo ni plata debería haber un podcast que vos lo escuchás debe haber algo parecido pero no creo que sea útil que vos escuchás y te enseñan japonés mientras lavas los platos así hago dos cosas a la vez y no y no me tengo que buscar tiempo de sobra que me sobre ¿hay fecha en Rosario? ¡sí! hay fecha en Rosario este año y se anuncia después de que sale el disco yo ya sé cuándo es si querés te digo por privado a vos nomás a vos nomás te digo vení a Colonia Uruguay me encantaría ¿viste carrera de canicas define el humano y Naruto? no ¿qué es eso? entonces si te gusta la música japonesa Fishmans te va a encantar posta listo me lo anoto voy a anotar acá que ahora les cuento que es este cuaderno este cuaderno que me regaló YouTube mira toma para vos ¿quién te regala tu cuaderno? ¿tu mami? yo tengo el cuaderno de colgar a YouTube Fishmans esta no anda escuchar escuchar Fishmans Lichi me re gustó el álbum de King Gizar que me recomendaste ¡uy! ¡qué alegría! bueno yo te recomendé uno que creo que te recomendé I'm in your mind fools si te gustó ese te digo por cuál seguir ya sé que viniste Zona Sur ayer pero saca fecha va a haber este año también fecha en Zona Sur más a fin de año de todos modos hay fechas que ya están anunciadas que ya están confirmadas y que ya pueden ustedes comprar las entradas me salió una rima toma para vos yo no paro no paro 14 de septiembre es la primera fecha del Cocoliche Tour en Villa Ballester Zona Norte la primera vez que voy a estar por esa región del Amba y no voy a estar solo voy a estar con el Club Audiovisual o sea una banda hermosa de amigos así que esa noche va a ser una fiesta absoluta una fiesta absoluta las entradas ya están disponibles y también el 27 de septiembre voy a estar en la ciudad de La Plata con el Cocoliche Tour con toda mi banda estas fechas las fechas después del disco son todas con la banda entera toda la banda una banda de 5 personas que hace mucho ruido y se puede hacer pogo se puede cantar se puede bailar saltar ya no más acústicos mucha guitarra eléctrica y rock rock and roll rock and roll entonces tenés 14 de septiembre Villa Ballester 27 de septiembre La Plata más fechas a confirmarse en el futuro Bolu hace una banda que estoy diciendo Turbo y a la Cocoliche bueno pero Turbo si yo me voy a tener que hacer unas uñas Betty de Espiralcitas en que lugar de La Plata Lichi en Ciudad de Gatos si vos querés si alguno de ustedes quiere comprar entradas para alguno de estos eventos hay un link acá abajo que es mi link tree que te lleva te lleva a todos lados y entre otras cosas te lleva a las entradas arriba de todo están las entradas Villa Balleter y Entradas La Plata ambas están en la preventa 1 la preventa 1 ya se agotó está la preventa 2 que es más barato que comprarla cerca de la fecha del show así que recomiendo aprovechen porque encima es muy barato yo creo que los shows no se actualizaron bien en cuanto a los precios cuando todo subió de precio a principio de año cuando todo subió de precio los shows no subieron tanto de precio quiero que sepan yo considero eso el valor de una Coca-Cola es a veces el valor de una entrada entonces es medio raro nos vemos en La Plata Litchi vamos Litchi ¿te gustaría hacer una versión sinfónica de algún álbum? ¿sabes? eso es una cosa que me gustaría que en algún futuro suceda Litchi sinfónico y hacer ¿qué temas de Litchi podríamos hacer sinfónicos? las casas las casas sinfónico resistir sinfónico bueno un montón soy de Bahía Blanca y me queda lejos La Plata ay a mí me encantaría ir a Bahía Blanca un día me encantaría ir a Bahía Blanca un día soy filmmaker puedo ir a filmarte backstage la tiro muy bueno ¿en cuál? también te veo en La Plata vamos la gente de La Plata hay muchas yo he tocado en muchos lugares y no hay un lugar de este país o del país vecino al que he ido donde no haya nunca tuvo un show malo en cuanto al recibimiento del público nunca hubo un show malo en cuanto al público el público siempre es increíble entonces no hay una ciudad que yo diga uy que página tocarte al lado no hay ahora hay dos o tres que son mis lugares favoritos para tocar y quizás uno de mis favoritos tranquilamente es La Plata en La Plata siempre me reciben como si yo fuese no sé los Rolling Stones no sé como que siempre le ponen una energía muy linda a los recetales me encanta ¿qué es lo más rico que has comido en tu vida? los labios de tu papá ¿por qué bardeaba? si no había no era necesario no lo había bardeado no no bueno muchas cosas muchas cosas si te me pregunto ¿qué es lo más rico que he comido? muchas cosas hoy como una cosa mañana otra me la voy a comer todo no aposta que no se me ocurre una cosa pero hay cosas que son muy ricas depende también del contexto ¿no? si a veces vos necesitas comer un tipo de algo y te comes eso eso creo que es lo más rico que uno come cuando tiene muchas ganas de comer algo y llega el algo ¿qué fue lo mejor que bajoneaste? ¿qué significaba bajonear puntualmente? porque bajonear en una época significaba comer en el contexto de un hambre atroz que te agarra cuando consumís marihuana eso significaba bajonear un nuevo momento ahora la gente le dice bajonear cualquier cosa como uy me bajoneé un pedazo de torta uy me bajoneé una milanesa si te referís a lo primero al concepto original al final de la palabra bajonearme siempre es algo chocolatoso y dulce deberías ver las cosas que inventamos con Santi Axis en contextos de de bajoneo bueno inventamos el alfajor Lincoln ya conté esta historia que Terrabusi puso una foto después ahora es canon el alfajor Lincoln Ballester me queda más cerca Ragged muchas gracias Ragged se partió 10 membresías a 10 personas aleatorias del chat así que hay 10 personas que ahora son miembrites del canal que es ser miembro del canal te preguntarás ser miembro del canal es por ejemplo pagar desde 50 pesos por mes la membresía del canal te da acceso a contenido exclusivo a un a un muro secreto conmigo donde yo cuento cosas y hablamos intercambiamos datos entradas gratuitas a cosas entradas más baratas para cosas nada un montón de cosas desde 50 pesos que hoy en día 50 pesos argentinos es como decirte no es un chicle 50 pesos YouTube no me deja cambiarle el precio así que va a seguir saliendo 50 pesos aprovechen y háganse miembros del canal por ejemplo espacio seguro que se transmitió en directo ayer ya está disponible en formato video para las personas que son miembros del canal no para todo el mundo porque todavía no me confirmaron la monetización entonces los miembros ya lo pueden ir viendo cosas así si tuvieras que crear un gusto de helado ideal ¿cómo sería? un gusto de helado ideal sería la crema sabor flan y que tenga dulce de leche real hasta ahora es super flan pero que también tenga pedacitos de chocolate blanco tipo chips y también tenga rocklets ese gusto de helado se llama voy a la escuela primaria gracias Maxi hace 7 meses que sos miembro no te puede creer ¿por qué la gente no sabe redactar? porque no leen Benny Romero porque no leen lo cual me parece extraño porque hoy en día estamos siempre leyendo cosas acá uno siempre lee todo se lee pero bueno leen cosas que están mal escritas y es un huevo y una gallina postre favorito sin contar el flan o sea comí y ahora viene el postre y me dicen no es flan es el segundo mejor postre no sé algo que tenga dulce de leche mousse de dulce de leche el problema con el video que no te monetizan no youtube a veces cuando yo publico un video yo lo publico primero está secreto no lo puede ver nadie ahí youtube me dice si tiene monetización o no la tiene a veces me dice no no lo tiene porque youtube el algoritmo la computadora de youtube detecta que en ese video pasaron cosas que no son aptas para todo público por más que yo ya le expliqué a youtube porque youtube te pregunta este video tiene alguna mala palabra alguna cosita así yo le digo si tiene alguna pero no son muchas pero youtube igual a veces te dice bueno yo decido que este video no está monetizable porque dice tres veces la palabra culo entonces yo tengo que perder un botón un botón que es del reclamo para que un ser humano y no una computadora vea ese video y vea si de verdad era tan grave o no era tan grave en el 100% de los casos nunca era tan grave y me dan la monetización generalmente al día siguiente entonces yo tengo que esperar a que venga la monetización para poder publicarlo al video entonces norma es eso lo que pasa yo hoy publiqué el video de espacio seguro y youtube me dijo esto no se puede esto está mal esto está todo mal y yo le dije pero fíjate que no está tan mal y ahora mañana me dirán tenías razón lichi no estaba tan mal siempre es lo mismo pero que pasa si yo lo publico hoy al video no monetizado yo el alquiler como lo pago con el ano ahora este video no va a estar monetizado ahora me van a hacer lío porque dije ano como si no fuese una parte del cuerpo bastante universal bastante universal ya quedamos quedó claro en un video anterior que el ano es bastante universal por más que una persona comentó en ese video en el último como lo explico alguien comentó yo no tengo ano y no me no explicó más no explicó más dijo yo no tengo ano porque la operaron y no tiene más ano dijo una chica si estás acá viendo este video por favor quisiera saber un poco más porque no conozco los motivos por los cuales alguien puede terminar sin ano y tampoco conozco cuál es la alternativa a tener ano entonces me gustaría que me cuentes a la chica que comentó le pregunto si querés también puedo googlearlo como dijimos antes uno puede simplemente googlear algo y a veces no lo hace por paja bueno yo podría googlearlo ahora lo que pasa es que si yo googleo gente sin ano tengo mucho miedo de que va a ser lo primero que google decida mostrarme que foto por ejemplo voy a ver yo no sé si tengo ganas de ver fotos de anos alternativos sin ofenderte amiga sin ofenderte no quiero decir cosas negativas de como pueda llegar a ser tu cuerpo pero basta de hablar de anos en este video no se habla ni más de alfajor ni de ano no googlees colostomía no lo voy a hacer Benny Romero porque me avisaste gracias no lo voy a hacer como serán esos humanos que trabajan de revisar los videos no sé me lo pregunto siempre tipo quien es me conoce ya ese humano me tocará siempre el mismo humano y si dice ah un video de lich y seguro está bien este video que era no pero me encantaría anos alternativos suena a banda under si mal los sanos alternativos los anoportantes unas ganas de trabajar de señor que le dice los videos me parece que es medio embole debe ser un embole si tenés libro favorito si se llama el hombre bicentenario y otros cuentos de Isaac Asimov Miku gracias Miku le regaló Miku loquísimo no googlees bebé azul sin poner una S en vez de una Z no lo haré ¿por qué? porque aparece un bebé azul ah porque bebé azul creo que ella no lo sabía cuando se puso ese nombre es una condición de los recién nacidos que nacen medio violetas porque se ahogaron con el cordón umbilical estoy en lo cierto Taichu vale es eso hay gente que labura de revisar TikToks y termina con estrés postraumático toma para vos ¿qué preferís? ¿tener acceso a toda la Pepsi del mundo pero lo único audiovisual que podés consumir es la película Wall-E o no más Pepsi y todo lo audiovisual que quieras? no bueno voy a tener que dejar la Pepsi en ese caso está bastante claro dos cosas les quiero contar con respecto a la Pepsi no nada ustedes como muchos saben y muchos de hecho saben exactamente cuándo y cómo se viene el evento de preescucha del disco de Lichi de Cocoliche Cocoliche sale el jueves 5 de septiembre a las 8 pero el día anterior en un punto de esta ciudad nos vamos a juntar gente muy afortunada y privilegiada y que son amigos míos y que son gente cercana y que son fans a escuchar el disco por primera vez juntos en un lugar ¿quién puede acceder a este evento? la gente que por ejemplo bancó con su entrada que compró una entrada muy VIP del acústico que hice en abril por ejemplo Norma que está acá en el chat ¿quién más puede? amigos míos que yo invité gente que yo invité yo la gente que va a ir al evento y no porque compró la entrada es gente que yo le hablé y le dije vas a venir ¿querés venir? entonces a medida que se van acercando los días yo voy viendo si quedan disponibles vacantes y yo voy a ver qué hago con esas vacantes porque yo quisiera que no quede ni una silla libre que venga toda la gente posible así que si alguno de ustedes tiene demasiadas ganas de ir a ese evento mírame a los ojos cuando le hablo demasiadas ganas quiero que me escriba por privado a mi Instagram ahora y me diga yo quiero estar en ese evento estoy bastante podrido de no tener manera de estar ¿ok? eso por un lado por otro lado muchísimas gracias a Catalina Orellano que acaba de regalar no 5 ni 10 ni 15 sino 50 membresías a 50 afortunadites miembros del canal muchas gracias Catalina Orellano así que todo el mundo es miembro del canal ahora los beneficios son para todos me encantó eso es más a esas personas que me escriban reclamándome que quieren ir al evento les pido que me escriban un mensaje pero también les pido que ese mensaje incluya el emoji de espiral puesto en el medio del texto de una manera creativa que pedía bueno es que yo les quiero hacer hacer cosas ni sé ni idea yo quiero que ustedes hagan bueno si quieren ir ustedes pídanmelo y vamos a ver si hay lugar porque estoy viendo los lugares están medio justos y a medida que la gente va diciendo bueno yo puedo ir yo no puedo ir vamos liberando lugares y qué sé yo lo que les quería decir es que ese evento en la imitación del evento está el logo de pepsi porque la gente que vaya a ese evento va a poder tomar pepsi gratis me entendés después de años de ser una persona que compra pepsi ahora el chabón presenta un disco y pepsi banca el evento sponsoria el evento pepsi está ahí el logo de pepsi abajo de mi nombre estoy muy flayado con eso es una empresa bastante grande me entendés que hace un producto que a mí me sirve un montón en fin bueno la gente que me está diciendo soy de Chubut soy de Neuquén soy de no sé dónde soy de Mendoza el jueves a las 8 jueves 5 a las 8 lo van a poder escuchar desde sus casas me gustaría que me cuenten ahora cómo van a escuchar el disco cuando salga qué significa cómo se van a poner auriculares van a hacer una vuelta se van a sentar en el sillón y se van a poner unos auriculares van a ponerse en unos parlantes que tienen en sus casas cuál es el dispositivo de audio a través del cual ustedes van a escuchar mi disco por primera vez lo tienen pensado se van a ir a la pieza se van a encerrar en un lugar van a pedir por favor silencio van a ir a una vuelta en el auto van a poner el auto quiero saber porque cuando salga yo quiero imaginar cerrar los ojos e imaginarme que toda la gente está en sus casas escuchando el disco y quiero saber de qué maneras los tengo que imaginar ¿me cuentan? eso tirada en la cama con auriculares mirando el techo yo el último de Pixies cuando salió hice eso yo mientras tomo mate de chill dice Luna muy bien auris y tren mirá que buena combinación me gusta paisaje urbano mientras se escucha el disco porque el disco tiene mucho de paisaje urbano psicodélico auriculares más bondi celular con auriculares encerrado en mi cuarto en mi pieza con mis super auriculares mates y auris me encanta la cantidad de mate involucrada que hay me gusta siento que va a ser bici con auriculares ojo eso porque es peligroso bici con auriculares probablemente en mi pieza con mi mini parlantito mientras tejo cuadraditos para hacerme un suéter ese es muy original parlantito JBL al palo y la bici a las chapas de noche recorriendo buenos aires el parlante o sea parlante o sea toda la gente que te cruza en bici escucha el disco me tiro en el parque y auriculares de cable auriculares buenos en mi estudio mientras dibujo lo quiero escuchar fumada con mi mejor amigo el cual también te quiere mucho ay me gustó esa salgo de coro a esa hora voy a agarrar los auriculares y fumar unos puchos afuera del campus como si estuviera por escuchar jazz porque tiene que ver con el jazz esa situación en la cama audífonos compu voy a tirarme en la cama o piso de mi cuarto con auriculares seguramente al lado de mi perro porque voy al lado mío voy a agarrar una vuelta en moto mientras lo escucho che la gente que va a ir en vehículos manejados por ellos mismos cuidado con escuchar música en vehículos voy en el canal de acá de Fiske que tiene un pulmón de arbolitos y como dijiste que iba a ser a las 20 capaz que va la mejor nochecita con los auris que lindo eso que pensaste el día que salió pura dice Taichu hice juntada con amigos azulejos para reaccionar seguramente lo mismo que bien que hermoso me encantan las respuestas que me han dado con los auriculares sonido envolvente fumándome un par de sequitas seguro jazz y pucho reba no me gustan los puchos no hablen de puchos me gusta escuchar álbum nuevo en breve a la ducha mientras me ducho cuando salgo mientras me encremo y me pongo el pijama en spotify a todo volumen en la compu soy de un pueblo de río negro siempre termino de entender los discos en la bici me encanta bueno igual en un pueblo quizás es más fácil andar en bici poniendo música en medio de la clase de naturales pero vos carlu vas a ir al evento o no ya lo vas a haber escuchado por primera vez o sea no va a ser tu primera vez algo que les pido es que cuando lo escuchen el tema 2 es turbo y el tema 3 es poco drilo y esos temas ustedes ya lo conocen porque ya salieron les pido que igual no lo salteen escuchen el disco entero por dos motivos primero porque poco drilo y turbo por más que ya salieron en el disco suenan distinto fueron remasterizados para igualar los temas del disco o sea que no suenan igual o sea es el mismo tema pero en cuanto a masterización no suena igual a como ya lo conocen ustedes entonces pasen por ahí y segundo porque fue pensado para escucharse de esa manera aunque sea la primera vez escuchenlo en orden y completo después hacen lo que quieren en la tele con las luces apagadas probablemente esté dibujando barra haciendo trabajos para la carrera mientras lo escucho con comida rica tipo torta de cumple o media lunas me encanta me pongo el disco yo algo que les pido yo en su momento lo voy a recordar se los voy a recordar pero algo que les pido es que cuando esto suceda cuando estén haciendo todas estas cosas porfa me manden fotos quiero verlos en la situación en la que están escuchando el disco yo soy una persona que le cuesta mucho yo quisiera ir con ustedes a ver como lo escucha tipo me cuesta mucho que hay gente que me consume me sigue y yo no veo quien es y que hace me entendes yo quiero ver que es y que hace y que dice de mi que piensa entonces yo les pido que me manden una foto de la situación en la que están escuchando el disco por primera vez yo esto se lo voy a recordar cuando salga aparte son dos temazos a quien se le ocurre saltearlos corta Débora ya hice que mis hermanes hagan el pre save de a poco estoy emitiendo a mi familia en el ichiverso me encanta dios que pesada la poser esta de que esta hablando en fin tengo muchas ganas de que salga yo tambien yo la verdad no pienso en lo poco que falta porque si pienso en lo poco que falta va a faltar mucho porque piensas uy cuando falta cuando falta entonces yo voy a olvidarme de que existe el disco voy a pensar en otras cosas tengo ensayos dos ensayos de fin de semana el lunes tengo una actividad que todavía no les puedo contar pero después les voy a poder contar es más los miembros del canal ojo porque yo vieron que yo a veces regalo cosas para que ustedes vayan gratis a lugares atención los miembros del canal porque se viene un regalo de entradas a un evento no voy a decir más nada Candela vas a hacer una video reacción no sabía que se podía recibir membresías de regalo de nueve mil gracias viste se pueden regalar y recibir de regalo membresías si señor ya espero videito explicando las letras y se viene se viene video explicando las letras que siempre me piden o respondiendo preguntas del disco y se viene también el capítulo del podcast el podcast que estoy haciendo sobre discos el último el último capítulo es de mi disco las personas que yo entrevisté me entrevistan a mí en ese capítulo presabeando el disco me encanta presabe presabe bueno así que nada mira pensé que era más tarde yo siento que hoy hoy venía caminando por la calle por la vereda si voy a ser más puntual hoy venía caminando por la vereda y venía atrás de una chica venía por una calle acá en flores una calle bastante vacía hora de la siesta no sé si eso existe en Buenos Aires pero bueno era la hora de la siesta y venía caminando de una chica y no les pasa a los varones les pregunto que vienen cerca de una chica y quisieran de alguna manera demostrarle a esa chica que ustedes no son un varón que les va a hacer daño como que tienen miedo de que ella tenga miedo de ustedes entonces quieren hacer algo para que ella sepa que está todo bien a mí muchas veces me pasa que trato de pasarlas como caminar adelante y pasarlas para que vean que no las estoy persiguiendo y después me acuerdo que yo soy un guy un guy todo vestido de colores con una gorra rosada y digo esta mina no me tiene miedo esta mina no me tiene miedo ni a palos el único miedo que puede tener esta mina es que yo le robe el novio que miedo va a tener esta mina de mí pero bueno pero bueno a veces igual pasa ¿no? eso pero bueno uno no sabe cuál es la concepción que tienen los otros de uno yo después a veces pienso che yo no doy miedo no doy miedo ni a palos pero bueno vinito en la tele y espero que no esté mi mamá me gusta me gusta me gusta la gente que está diciendo que va a comprar elementos consumibles para consumir en el momento del disco porque es lo que hago yo con muchas cosas para ver pelis a veces que salen o para ver para escuchar discos también me compro la coquita me pongo las auriculares estos que son muy buenos o los monitores acá que tengo y me tiro y escucho el disco hay que detenerse a escuchar la música gente hay que detenerse a escuchar la música y no que sea un relleno para el fondo de la cosa que estás haciendo la música es una cosa que ya te puede dar todo lo que necesitas para pasar un momento de expresión y un momento muy cargado de muchas energías un viaje depende de la música también de qué tipo de música pero la música no puede ser el complemento de una cosa que estás haciendo mientras no puede ser insuficiente para estimularte la música eso es porque no estás prestando atención eso es porque no querés o porque no podés prestar atención la música sola ya alcanza entonces siéntense a escuchar música solo eso y van a ver que no es lo mismo que se escucha cuando estás haciendo otra cosa mientras escuchas la música no es la misma música si escuchas un disco yendo por la calle o mientras lavas los platos no es lo mismo ese disco escuchado quieto en tu lugar quizás con los ojos cerrados es otro disco porque le prestás atención a todas las cosas tu energía está toda puesta en eso entonces todas las cosquillas que la música puede hacerte en el alma te las hace porque se lo estás permitiendo bueno hay gente por ejemplo Anaí dice necesito dibujar para prestarle más atención mucha gente hace eso está bien igual ustedes hagan lo que quieran y como les sirva yo solamente digo que yo creo que muchas por ejemplo el otro día un amigo me dijo no un amigo un conocido me dijo yo veo solamente películas de terror porque necesito películas que constantemente me estén tirando ahí un estímulo porque si no me aburro en las películas no puedo ver películas yo le dije eso no está bien porque yo no creo que eso sea irreversible yo no creo que eso sea algo parte de tu personalidad creo que eso es algo que te acostumbraste así a los estímulos y creo que está bueno a veces pausar la necesidad de estímulos que nunca vas a poder saciar y decir loco ya tengo lo que necesito ya lo tengo acá y es más si no callas esa sed de estímulo constante como quiero ser estimulado quiero ser estimulado si no callas esa sed primero nunca se va nunca la vas a a callar con estímulo nunca va a haber un estímulo suficiente y segundo no vas a poder saborear realmente las cosas las cosas ya estaban ahí pero no las saboreabas a mi me pasa que si me gusta mucho pongo de nuevo y puedo estar una hora escuchando me gusta reescuchar haciendo otras cosas está bueno eso que lindo estar de viaje y solamente escuchar música mientras ves el paisaje total totalmente Lichón voy a estar escuchando tu álbum comiendo flan quiero foto de eso Uma cuando pase por favor quiero foto yo no sé que voy a estar haciendo el jueves a las 8 no lo planeé todavía que voy a estar haciendo cuando salga el disco no lo planeé mirá deberías planearlo ¿no? probablemente me junte con gente o sea ya la juntada con gente es el día anterior en la preescucha en el evento ahí vamos a festejar y que se yo nos vamos a ver las caras pero pero igual ese jueves cuando salga quizás me gustaría estar con Melanie que es la otra gran responsable del disco con Santi que tocó las baterías y que fue una parte importantísima ¿dónde firmo para que pasen cocoliche en parlantes olofónicos? mirá no sé dónde hay que firmar pero pídanselo una vez que salga escríbanle al parlantes olofónicos y pídanselos re lindo lo que decís sobre no consumir tantas cosas es que Jerónimo yo creo que lo que está pasando hoy en día es eso todo lo que consumimos es solamente la cáscara ¿me entendés? es las películas más que películas parecen un tráiler que te genera gana de ver la siguiente película y así y y la música es solamente el ritmo muy fuerte muy ruidoso con melodías muy pegadizas ¿me entendés? la sustancia no está está la cáscara de las cosas no más o sea es como si yo le hubiese sacado en vez de darte una manzana te doy el sabor a manzana te lo doy solo solo el sabor a manzana te lo doy y en lo posible lo intensifico para que sientas mucho sabor a manzana pero no te doy la manzana la manzana no te la doy la textura no te la doy lo que se siente la manzana en tu mano no te lo doy el color de la manzana no te lo doy el olor de la manzana no te lo doy te doy solamente el sabor y solamente y potenciado para que lo disfrutes un montón en el momento ¿y qué pasa? vos recibís eso lo terminás dura 4 segundos y ya está querés más lo único que se te puede ocurrir después es querer más pero no recordás el momento en que saboreaste el sabor a manzana con mucho cariño ni es muy trascendente ni te cambia mucho la vida no sé si se entendió la analogía no sé si estaba buena la analogía pero digo ahora tenemos muy a nuestro servicio solamente la cáscara de las cosas es como si yo te dijera querés un vínculo romántico fuerte y afectivo y significante con alguien que te cambia la vida y que te muestra el mundo de otra manera o querés solamente tocarle las boobies a esa persona son dos cosas muy distintas o querés querés bueno en fin creo que se entendió claro es mucho más fácil de vender un producto que es solamente solamente la cáscara de algo solamente la máscara de algo solamente ¿me entendés? solamente el componente entre comillas el componente importante de algo pero es más fácil de comercializar es más fácil de vender es más fácil de que alguien se enganche con eso pero loco las cosas que están buenas de verdad tienen un proceso y llevan su tiempo no tenés que experimentarlo todo ahora porque si lo querés experimentar todo ahora no vas a experimentar nada nunca esa es la respuesta al final nada tiene gusto a nada para que las cosas tengan un gusto a algo tenés que poder saborearlas tenés que llevar un tiempo incluso te diría que algo es menos fácil de saborear cuando es instantáneo si yo aprieto un botón y me das lo que quiero y ya está y termina no lo voy a recordar con cariño me voy a olvidar de este día ¿me entendés? es como comer fideos con tuco sin queso rallado buena la metáfora cada uno puede aportar la que quiera pero siempre pienso en esto y creo que es una no es irremediable yo creo que es falta de costumbre pero podemos decir che loco vamos a valorar un poco más las cosas vamos a saborear las cosas porque es como si le tuviéramos miedo a las cosas en algún momento le tenemos miedo a las cosas no nos queremos comprometer ni con las cosas mirá si nos vamos a querer comprometer con las personas con los vínculos reales si ni ni los objetos nos pueden generar un compromiso a largo plazo queremos que el objeto venga nos solucione la vida y se vaya bueno gente esto ha sido la entrega de Lichi en directo de hoy muchas gracias por acompañarme estuvo muy divertido gracias a la gente que donó membresías y que acompañó y que aportó Lichi no sé si te gusta espineta pero te recomiendo el disco para los árboles Joaquín yo a espineta lo vi en vivo cuatro veces dos de esas veces tocó temas de ese disco es una de mis referencias máximas no solo musicales sino humanas así que no te preocupes lo he escuchado gracias por la recomendación igual en fin ¿te fumaste un churro? no no amigo yo estas cosas hablo este 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 desmadre siempre sucede en este canal uno empieza a hablar y termina hablando de cualquier cosa bueno muchas gracias por acompañarme estuvo muy divertido estar con ustedes hoy aquí adiós esto aparece en forma de video en mi canal mañana gracias adiós